amigos de la nación cruz azul bienvenidos a un nuevo vídeo y pues como pueden darse cuenta y como cada semestre que ya está haciendo costumbre tercera vez que hacemos la renovación de el pase azul para la apertura 2023 y así que vamos a ver cómo nos vamos hola soy nuevo muy bien cómo están todos pues contento porque el día de hoy venimos a renovar los palesitos azules regresamos al este azteca al estadio pues que no me ha traído tan buenas vibras últimamente pero pues esperemos que esta temporada pues intente ser diferente no lo bueno que no conoció el azul pero jajaja y ponemos es que el equipo no merece que uno como aficionado renueve pero pues bueno a mí la neta es que disfruto de la actividad de venir a hacer corajes aquí al estadio y pues bueno es la razón principal bueno aquí están los precios de todo lo del pase azul nosotros la verdad no tengo ni idea de cuáles vamos a comprar esta vez pero pues ya tenemos por aquí los precios de pues todas las partes del estadio la venta general y a los que ya tenían bueno la renovación pues es tantito menos eso pues es algo que está bien la verdad me gusta es algo que no está tan mal para los que ya habían comprado pues está muy bien y pues para la venta general los que apenas van a comprar pues es un costo pues de 150 pesos más me parece sí creo que sí de 150 pesos más y pues a esperar y que ahorita me diga mi señor padre que zona pues nos va vamos a comprar esta vez bueno señores pues el día de hoy fue un trámite totalmente normal antes se entregaban lo que era los plásticos estos son los de la temporada pasada que obviamente ya no sirven para nada y nos especificaron que a partir del 28 de junio del 26 28 algo así vamos a poder recoger los boletos bueno en este caso vamos a poder recoger los pases en taquilla 3 en entrada disurgentes que viene siendo la entrada donde está el estacionamiento corrijo es del 24 de junio al 9 de julio la recolección para que puedan entregarte tus pases nuevos que te van a servir para este apertura 2023 y como se los venía diciendo al principio de este vídeo ahora sí que cada quien tiene el iva de río es libre tanto de donde comprar o no los pases es libre de comprar o no los 10 6 de apoyar este proyecto que la neta yo no le veo no es mucho futuro sin embargo nosotros estamos aquí por los jugadores no estamos aquí por la directiva si la neta considere y reconsideré mucho el comprar los pases sin embargo pienso que es es una distracción que por lo personal a mí me ayuda mucho y es convivencia con mi hijo almorrito qué opinas tu madre al morrito yo no es cierto pues sí como bien dices tú pues no venimos por la directiva ni por mucho menos sino pues a venir a pues por ustedes también por el canal por los jugadores pues para ver que que otro coraje hacemos este cada partido y esperar pues a que pues llegue la tan ansiedad de semana claro esto es algo muy bien importante que mencionas uno siempre compra con la ilusión de que pues obviamente estos pases ya te garantizan que vas a entrar a liguilla incluso hasta la final me recuerdo que para entrar a la final de 2021 fue un rollo encontrar boletos ahí tuvimos una persona bendecida que fue cayó del cielo que fue mi amigo mauva el que sale en la en el vídeo de la final este y la que fue por él que conseguimos boletos y de hecho hasta fue un regalo porque nos lo vendió a precios a ni siquiera fue a sobreprecio precio de reventa no lo vendió lo que le costó y la neta siempre vamos a estar agradecidos por vida con él y este es por eso que yo también decidí comprar ya los pases para por si algún día cruz azul llega otra vez a pasar puertos y final semifinal y una hipotética final pues ya tener los lugares seguros aunque a partir de que hemos empezado a comprar pases no han pasado ni siquiera cuartos de final pero bueno esa ya es otra historia señores ahora estamos en espera de que nos entreguen los kits y pues nada más nos vemos el 24 de junio para que nos entreguen los plásticos recuerden que la fecha 1 empieza contra atlas y la fecha 2 es aquí en el azteca contra toluca no se vayan a ver sé que me van a decir este dónde están los padres no sé todavía todavía no los entregan pero qué bonito está el estadio este que hermano está increíble el estadio esteca de verdad yo cada vez me asombro más con este estadio o sea yo sé que vengo toda la bendita temporada pero es que qué bonito está el campo vean vean este bolito y nada mientras yo admirar el campo en el que dentro de unos 5 o 6 años voy a estar jugando vamos a revisar a conciencia en lo que trae el kit mateo explícanos por favor más bajo que la anterior estás de acuerdo antes era el 25 horas del 15 y quitaron 10% malditos codos no está tan bonita ni tan fea no me gustó 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 más la verdadera no me gustó más está muy bonito está diferente pero bueno en especial a mí me gustó eso ha demandado para cuando te mandemos por el refresco anteriormente daban una mochila ahora están dando una bolsa de tela que digo que les digo podrían digo a comparación no es por comparar siempre nos gusta comparar a nosotros los mexicanos pero por ejemplo en el kit de los americanistas dieron un poncho un impermeable y está la neta muy chingón pero bueno que podemos comparar no y eso sí se ocupa la neta y esto pues yo nunca lo voy a ocupar pero bueno en fin yo tampoco pero tal vez esto sí pero ah no ese sí pero también le bajaron al descuento o sea no manches muy chafa muy chafa para no matar a las tortugas del mar no es cierto no no está mal la bolsa pero pues preferir una mochila de los beneficios que te ofrece el pase azul aparte de tener ya tu lugar asegurado en todos los partidos de local de la máquina en el apertura 2023 es que tienes alguna firma de autógrafos que esto solamente me ha tocado una vez me consta que si vale el descuento que te ofrecen del 15% del vale que ya ustedes vieron anteriormente ver el calentamiento de la máquina desde este lugar que lamenta eso es una experiencia muy bonita ver el estadio con gente y todo eso la neta es pues otra experiencia no es siente se siente más o menos lo que sienten los jugadores a la hora de entrar a la cancha y eso sí también me consta ya lo ha ganado dos veces tienes que participar en una dinámica que también en un correo y enviar las respuestas lo más rápido posible porque si no pierdes otro beneficio del cual yo no he gozado es ver los partidos de la femenil ahí en la noria igual tienes que responder encuestas pero es te preguntan cosas de la femenil y yo no estoy tan empapado de con las jugadoras pero también estaría chido ir a la noria a ver a las niñas jugar deberían de ser más accesibles con eso porque le falta apoyo a la femenil tanto la directiva como también de la afición que hagan sentir su casa sin embargo pues no es así señoras y señores pues ya nada más falta recoger los abonos tu amor a ver te quiero hacer una pregunta tú que estás un poquito afuera de esto tuviera renovado con todo lo todo el desmadre que esté la directiva el regreso de jaime ordiales las contrataciones chafas que se están haciendo cuál es tu opinión la verdad es que este semestre dejó mucho que desear todo el desempeño del equipo todas las los cambios que hubo por parte de la directiva dimes y bidetes ya no se sabía ni que ni a qué estamos jugando no prácticamente creo que era difícil al aficionado de cruz azul creer no en el equipo sino en la directiva no yo creo que todos los aficionados de cruz azul estamos más bien porque tenemos la camiseta de cruz azul no es la directiva es el equipo entonces yo creo que muchos renuevan por ese motivo me preguntas a mí pues tal vez yo no hubiera renovado porque a mí yo había momentos en que mejor apagó el partido no me daba coraje de ver lo que estaba pasando pero bueno el amor por el equipo lo tengo y pues bueno nuevamente surge como cada semestre la fe en que pues éste este será la décima no aficionados pues sea una mejor expectativa y que ahora sí pasen por lo menos a la liguilla pero bueno si me apuntas a mí pues no tal vez no lo hubiera renovado de hecho también tuvo que ver que yo tuviera el canal para renovar el pase sinceramente yo no tenía pensado hacerlo no vale la pena gastar lo que quiera hacer dos mil tres mil cuatro mil pesos por unos cabrones que nos arrancan la madre y una directiva que pues no le apuesta a la afición que solamente ve para su beneficio propio para su bolsillo sin embargo aquí estamos engordándoles la bolsa y bueno nada se respeta no si tú decides no hacerlo estás muy en tu derecho y también si tú decides hacerlo conseguir comprando ropa etcétera etcétera estás muy en tu derecho pero recordemos también que semestre con semestre es lo mismo con cruz azul llegan delanteros sudamericanos que según son muy buenos y a la jornada 2 seleccionan que se sorprende amigos si siempre nos dan a tole con el dedo de momento nos despedimos voy a subir un vídeo de todas las altas y las bajas y todo el desmadre que ha sido con el azul en estos últimos días y pues bueno pero son de destituir ah 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 ah